Música Miles de años, cielos, militares, en el sitio de la humanidad Hasta que mentiras se enteren y pusieron sin razón Y ellos no quieren hablar de la calidad y aún lo suyo es la constitución Más que es que me ponen bien hasta aquí Así que ya sabes, cúchimas y crees que las cosas pueden cambiar Y que el poder de ciencia mía puede describir valor Y ellos no quieren besarme sin ver, deben traer por lo que hay amor Cada vez alimenta con la tiempo de ofensión Música 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 Música